Ya, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, mi gente, bella Rita López, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? La veo bella y hermosa, bella dama, con un collar ahí espectacular, chapado de oro, así que ya ustedes saben que Rita López está en el tope allá arriba con su flow esta noche, bella, vestida de negro ahí, como toda una bella dama y hermosa y espectacular, mujer. ¿Cómo está usted? Aquí estamos de regreso, estamos de regreso. Sí. Gracias a Dios. Bueno, nosotros por lo menos estuvimos hasta el miércoles. ¿Qué fue el paso del jueves? ¿El día del pavo era? El jueves sí, pero no. Ah, sí. No, porque el jueves pasado era el día del pavo. Sí. El jueves que pasó era el día del pavo, acuérdese. Sí, pero el día que nosotros, el último, ahora, este jueves, cuando pasó, yo estaba indispuesta y por eso no se hizo el día. Oh, sí, 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 realmente sí. Sí, porque tuvimos como inconvenientes, no. Bueno, lo cierto del caso es que ya estamos aquí. Estamos aquí. Gracias a Dios, iniciando la semana hoy lunes, estamos en diciembre, yo digo que, y yo sé que muchas personas también lo piensan, que es el mes más bello del año donde gozamos. Así es. Aunque haya muchas cosas que no sean tan favorables para nosotros, pues nos sentimos bien, tratamos de buscarle la vuelta para disfrutar este año, mucho colorido, mucha comida, la gente trata de sentirse alegre con lo que tiene a mano y realmente yo creo que es el mes favorito mío del año, es diciembre. Yo sé que también para muchísimas de las personas también, yo sé que piensan igual que yo, porque todo el mundo, casi todo el mundo espera diciembre con ansias. Vamos a ver las personas que se conectan con nosotros hoy, lunes, primer día de la semana, la primer día laboral de la semana. Aquí estamos nosotros para compartir. Bueno, realmente aquí nosotros estamos de nuevo ya, gracias a Dios, venimos con muchas informaciones, que muchas informaciones de las que tenemos, yo sé que nuestro público está muy al tanto, pero realmente aquí podemos debatirla y desgozarla entre ustedes y nosotros. Eni, Eni, buenas noches, bienvenida. No nos comimos dos pavos, Roland estaba confundido. O sea, que el pavo que pasó, ya el pavo había pasado. Yo creo que sí. Ay, mamá, sí. Bueno. Él me dijo que tú comiste pavo también este jueves, aparte del jueves de arriba. Ah, sí, sí, yo tenía ganas de ver un pavo frisado ahí y le di leña a él, y bueno que estaba. Lady Carolina, mi amor, buenas noches, bienvenida, aquí estamos, de regreso. Este, dice Lady Carolina, saludos desde Pensilvania, saludos a todos, a todos, por ahí en Pensilvania, que esperan esta transmisión noche tras noche, y cuando no la hacemos, pues nos extrañan, al igual que él, y también Mari. Mari, está ya también activa con nosotros. Bienvenida, Mari, vamos a ver las demás personas que se comunican con nosotros en esta transmisión, esta noche, muchísimas cosas que nosotros vamos a comentar en esta noche, y queremos que ustedes sean parte de esta transmisión, que como siempre, ustedes vengan con las pilas cargadas, y opinen, y nos manden los mensajes de lo que ustedes consideran que debe ser. Así es que esperamos los comentarios de ustedes, no se nos queden ahí pasivos, que los necesitamos activos en esta transmisión. Bueno, miren que Laroli y yo hoy también llegamos temprano. Sí, a las nueve en puntito estábamos aquí, con los dos cerritos ahí. ¿Verdad que sí? Porque quisimos cumplir nuestro público, para que sepan que nosotros somos gente que le tenemos cariño y respeto. ¿Verdad que sí, dama? Así es. Sí, sí. Bueno, Operación Pulpo se nombra ya el espectáculo aquí en República Dominicana. Sí, pero antes. En la corte, pero ahora no va a ser espectáculo, ahora vamos a meterle mano, vamos a poner a yo, y para quince de azo. Sí, pero no vamos a empezar de una vez, vamos a saludar a la gente. Un avancecita, un avancecita. Sí, ellos saben que eso viene. ¿Verdad que sí, gente? Ustedes saben que ese comentario de Roland Roll y de la Operación Pulpo, eso no se queda. Eso va, pero es de orden. Sí, porque está con el cabeza del pulpo, ¿verdad? ¿Quién es? Así es. Danilo Pascasio. Danilo, qué bueno que estás con nosotros. Danilo, nuestro amigo. Nuestro amigo Danilo Pascasio, hay que mandarle así, un abrazo fuerte, fuerte, pero fuerte de oso, porque nuestro amigo Pascasio, que ha iniciado esta transmisión con nosotros, junto con otros amigos, que son como familia nuestra, pues estuvo de cumpleaños. José. José. Ok. Y hay que felicitar a Danilo, veo que lo pasó muy bien en familia, y nos da alegría y un placer inmenso que la haya pasado bien, y que hoy esté con nosotros aquí en esta transmisión, deseándole muchos, muchos años más de vida, muchas bendiciones, y que esa unión que lleva con Mari, pues dure para toda la vida, y les deseamos todo, todo lo mejor del mundo, porque se lo merecen. Así es, bueno, yo lo felicito desde aquí a Danilo Pascasio, que es un seguidor nuestro, un amigo bueno, y qué bueno que estuvo de cumpleaños ayer, yo sé que la pasó bien con su esposa, por lo menos se divirtieron mucho ayer, porque la televisión de Santo Domingo estaba muy activa ayer, con lo que era el caso que tienen allí en la justicia, y eso mantuvo ayer los dominicanos como contenticos, ¿usted no cree? Sí, 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 claro. Todo en la vida te florezca, porque eres una buena niña, así es que Mía, feliz cumpleaños, que lo sigas pasando bien, y a Mía le hicieron dos, tres cumpleaños este fin de semana, así es que si por bizcocho, oye, aquí tengo la nevera llena de bizcochos, el cumpleaños de Mía. Muchísimas bendiciones Mía, te queremos muchísimos, muchísimo, así es señores, aquí estamos nosotros felicitando a los cumpleañeros. Vamos a ver quiénes más están con nosotros en esta transmisión, este, María Reyes dice, hola, ¿cómo están? María Reyes dice, gracias, mis amigos, para eso estamos, somos amigos, y en fechas especiales, pues hay que también uno tomarse un momentito para felicitar a nuestros amigos que están de cumpleaños, y sobre todo gente que nos está apoyando desde el inicio. Sí, así es. Bueno, señores, no podemos ir al tema, ya, bueno, comenzará usted con su repertorio. Dale, dale. De tema que usted, no, inicia usted con uno ahí, y después seguimos para adelante, ¿entendió? Bueno, quiero decirle a toda nuestra gente que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Rita y Roland TV, por favor, denle a suscribir, le dan a la campanita, y así vamos aumentando el canal, para ver dónde, dónde nosotros llevamos este espacio. Y a los que están en Facebook, en este momento, por favor, compartan el show, se lo vamos a agradecer, porque así nos ponemos un poquito más grandecito, ¿verdad que sí? Así es, así es. Señores, la República Dominicana, este fin de semana, como estuvo comentando Roland Roll, estuvo caliente. Ahora sí, la gente tiene un poco más de confianza y fe en que la República Dominicana está tomando un giro diferente, porque esta nueva administración a la cabeza del presidente Abinader, pues, la gente apostó a él. Y yo creo que el presidente Abinader está correspondiéndole al pueblo dominicano, está haciendo justamente lo que todos los dominicanos querían ver, a todos esos corruptos que se llevaron el dinero del pueblo, a todos esos corruptos que llevaron a la miseria y al pueblo dominicano. Y no solamente a la miseria, que fueron causantes de mucho dolor y de muchas muertes en la República Dominicana. Y cuando hablo de las muertes, no es que ellos cogían un arma para matar a alguien, no. Le daban muerte de una manera muy diferente. Cuando esos pacientes que iban a los hospitales en la República Dominicana y no encontraban medicina, y los equipos que tenían no estaban trabajando para hacerse los estudios. Sin embargo, ellos estaban cogiendo todo el tiempo el dineral del pueblo dominicano, echándoselo a los bolsillos. Y realmente, señores, que estamos pasando en una etapa nosotros los dominicanos y el pueblo dominicano en general, en donde yo creo que están apostando ahora a que todo va a ser completamente diferente. Creemos y estamos confiados en la justicia dominicana de que esos corruptos van a pagar por todos sus actos de corrupción que han cometido hasta el momento. Y una lección de vida para los funcionarios que están ahora en este gobierno. Que le quede claro que lo que dijo el presidente Abinader en su momento es lo que él está haciendo. Y funcionario que no haga lo que tiene que hacer. Bueno, Abinader está claro. Que no haga el trabajo. Funcionario que va a ser sometido a la acción de la justicia. Yo creo que con este vivo ejemplo que se está dando en la República Dominicana, creo yo que no hay funcionario de este gobierno que se atreva a hacer algo mal en la administración pública. Bueno, realmente Abinader ahí tiró un comunicado hace unos dos días diciéndole, señores, queremos respeto a las instituciones del Estado. Y ya saben que se lo estoy diciendo desde que vine aquí el primer día, que aquí el que metió la mano va a coger su leña dura, quien sea de mi gobierno. Así que vamos a dejar el ministerio público que esté trabajando. Pero ese aviso de cómo el ministerio está trabajando se aplicará también para los que están trabajando en este gobierno. Así que vamos a portarnos bien, porque saben que hubo uno que se encargó a los primeros días de estar vendiendo puestos. Y sucede que esa sinvergüenza hacía eso porque trabajó unos cuantos años en el gobierno de Danilo Medina, que era un gobierno de ladrones. Entonces ese señor llegó al PRM, lo dejaron trabajando ahí y él siguió en la misma marañita que él hacía, pero aquí de una vez lo descubrieron y seguido fue cancelado y está en la acción de la justicia ese señor. Con esto lo van a pasar de juicio y fácilmente se va a chupar su par de años, su cotillita, tranquilo. Mire, realmente, usted sabe a quién yo le he hecho mucha culpa en mi país. A un viejito charlatán que había allá, yo no sé si todavía, si alguien sabe de ese señor, si todavía es el presidente de la corte de allá, el señor Mariano Germán, que es un sinvergüenza, que se está supuesto que lo llevan a 15 de azo a meterle 20 años en la costilla, porque por ese charlatán era que el PLD hacía lo que le daba a su mano. ¿Usted sabe por qué? Porque la justicia no se atrevía a trabajar como debía trabajar por culpa de ese sinvergüenza. Mariano Germán se llama, chiquito él, charlatanazo. ¿Quién puso ese señor ahí? El gobierno del PLD. Porque tenía todo el mundo a su mansalva, o sea, para hacer lo que ellos dijeran. Y ese señor es un miembro del PLD. Y por eso la Jenny Berenice quiso antes hacer caso contundente. Y no podía porque ese viejito la mandaba a parar de una vez porque era el jefe. Pero gracias a Dios que ese charlatán ya creo que no está ahí. Y ya ahora se le está dando curso a la situación en República Dominicana con un toque y un tramo diferente. Así es, Roland. Y creo que también hay otra buena noticia para los dominicanos y es la renuncia de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Pues ella dijo que renunció, pero tengo entendido que al parecer el presidente Medina, pues, puso carta en el asunto. A lo mejor Luis Abinader. Luis Abinader, ay, perdón. Perdón, ¿qué Medina ni Nadina? Ay, Dios. Luis Abinader. Qué error el mío, qué error. Y que tenemos tanto a Medina. Usted sabe que usted a Medina, usted decía siempre, Rita siempre me decía a mí. Roland, es que Medina lo que parece es un alcaide y no de todos campos. De un campo bien atrasado. Siempre dije que Medina era una persona. No confiable. Lo que yo podía ver de Medina cuando se estaba postulando para la presidencia, siempre dije que era de los hombres manipulables, que las demás personas hacían lo que querían con él. Siempre miré que Cándida, su esposa, tenía como más templo y más don de mando que el mismo Medina. Y mírenlo ahí, todo el mundo en su gobierno hizo lo que le dio su regalada gana. Y este señor no sabía ni siquiera lo que hacía sus hermanos, su esposa, su esposa, ninguno de sus familiares. Ellos sabían que lo podían manejar y que podían hacer con Danilo Medina y con su cargo de presidente lo que les diera la gana. Y así mismo fue. Y tal es que el presidente, el expresidente Medina dice que no sabía nada de lo que hacían sus familiares. Así es que ya ustedes ven por dónde va la cosa con este señor. Pero lo que estaba hablando de Kimberly Taveras, la ministra, que supuestamente renunció en Twitter, pues ella poseó que se iba porque no le quería hacer daño a este gobierno. Me imagino que a la cabeza del presidente Abinader ni tampoco a la institución por la cual trabajaba. Y que ella va a hacer justicia para ella, según ella, va a defender su honor porque todo lo que está pasando le hace mucho daño a ella. Yo creo que sí, que se va a hacer justicia, pero no de la manera que ella está esperando. Es que ella no tiene que justificar el dinero que ella tiene. Sí, porque lo primero es que ella no viene de familia pudiente, viene de familia de clase humilde, la Kimberly Taveras. Y no es verdad que la bella Kimberly, le voy a poner 10 años. Ella no tiene nada, tú le dices bella a todo el mundo, esa muchacha no es bonita. No es bella ella, bueno, una rubita. El punto es, para como mujer, tú vas a adornarla un poquito. El punto es que unos 7, 8 años, esa muchacha aparece con más de 100 millones de pesos. Y ella es gente que trabaja toda la vida y duran 40, 50 años trabajando. Y cuando cuentas, si tienen 10 o 12 millones de pesos, es mucho, ¿te sabías? Esa muchacha apareció en 108 años como ciento y pico de millones. No puede demostrar lo que tiene todo eso. ¿De a dónde lo sacaste? Bueno, yo no sé, porque ella dice que los alegatos de su situación actual las eran sus principios. Cuando ella dice esa frase, que se oye muy bonita, yo no sé cuáles son los principios de ella que están lacerando. ¿Será que en la familia de ella le enseñaron a coger lo ajeno, a coger lo que ella entiende que esos son los principios morales? La mamá de ella es cómplice de ella, ¿usted sabía? Lo que pasa es que cuando la persona está en un trabajo, en una función pública o lo que sea, que puede coger y también puede compartir con los amigos y familiares, nadie se pone enojado. No, pero ella hizo empresa y la puso el nombre de su mamá con el nombre de la mamá. Es su hija. Y la mamá lo aceptó. Es su hija, o sea, ella iba a ser, los padres generalmente. Pero mi hija, ¿tú no crees que tú lo estás haciendo muy rápido? Su papera, a verlo, de hecho, eso es su madre. No, porque cuando la gente ve mucho dinero, la prontitud y esas cosas nos vienen al caso, mientras más dinero llega, es mucho mejor. Y es bueno decir, yo tengo una hija famosa, rica y millonaria. Sí. Entonces la gente se va por esos lados por ahí. En el caso de esta muchacha, vamos a ver si realmente ella puede limpiar su nombre. Pero yo lo juro, porque todas esas personas no tienen manera de justificar nada, un solo peso de lo que tienen hasta el momento. O sea, hicieron las cosas, no las supieron hacer y ahora están, que lo más probable es que todo ese dinero que tengan, que no sé para qué querían tanto dinero, no sé de qué manera lo van a disfrutar. ¿Verdad que sí? A 25, a 30 años, porque ya le están cantando hasta un año de medida de coerción, déjenme decirle, y ustedes lo saben muy bien, que esto va para largo. Estuve mirando, hay una abogada que estuvo hablando en un programa de televisión en la República Dominicana, en donde ella decía que el hermano de Danilo Medina, a pesar de todos esos millones de pesos y de dólares que tiene, pues a este señor ni siquiera le gustaba mantener a sus hijos. ¿Cómo va a ser? Dice ella que es abogado de Medina. O sea, que tenía hijos que no lo mantenía. Exactamente. Me saludó eso. Y Alexis Medina tenía un hijo. Hay que clavarle 10 años, por eso extrae. Ella siempre dijo hijo que no lo mantenía. Oh, my God. Ella fue abogada apoderada para la manutención de ese hijo de Alexis Medina. Y contaba a ella que ella trató de hablar con el presidente Medina en este momento y le explicó la situación de que él estaba siendo procesado por la manutención y que él no pagaba. Entonces, el presidente Medina, o expresidente ahora, le dijo a ella, ¿y qué tú quieres que yo haga? Es mi hermano. Señor, y un presidente de la República preguntando, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, que a él no le importaron esos niños que son su sobrino. O esos niños no le importó. Era un niño, yo creo. Entonces, dice el abogado que en vista de que no pudo resolver con el expresidente Medina, entonces acudió a doña Cándida, primera dama, en ese entonces. Entonces, cuando fue y le explicó la situación de su cuñado, entonces ella sí, le dio un cheque personal y le pagó la deuda hace tres años. La deuda de Alexis Medina de manutención de un menor. Se la pagó Cándida. La pagó Cándida porque a pesar de él tener tanto dinero, derrochar tanto dinero, un dinero que... Que no era de él, que no era suyo. Ni siquiera, señores, mantiene a un hijo. No hay que ver que esa familia Medina son unos chancleteros grandes. Esa gente no tiene alma, no tiene corazón. Porque si ese señor a su propio hijo no lo mantenía, ¿qué me dicen ustedes de los hijos de don Nadie de la República Dominicana? ¿Qué le va a importar a ese señor? Usted sabe que yo tengo un chin de pique. Sí. Un chin de pique, dama. Tiene un chin, yo tengo mucho. Sí. Y tú tienes un chin. Termina el comentario. Sigan a Alexis y los niños que no lo mantenían. No, dale, dale. ¿Usted sabe qué, dama? El yo saber que una claque de familia como la de Danilo Medina era quien gobernaba nuestro país. Gente sin pago, gente sin conocimiento de causa, de saber cómo una familia debe ser honrada. Porque un país que lo esté gobernando una gente, no puede ser cualquier gente que gobierne un país. Porque yo digo, bueno, pero a nosotros no gobernaban los pelleranos, los González Cuesta, los Bermúdez de Santiago. Digo, eran gente de prestigio y se dedican a robar más de lo que tenían. Pero esto, esto pata por el suelo, balbarazo, di que gobernamos nosotros. Gente que vienen de una humilde pobreza, que yo creo que dice un muchacho de allá de San Juan, que se llama Johnny Vázquez, que trabaja en Extremo Extremo. Y él dice, señores, yo quisiera que ustedes sepan los serios que eran los papás de Danilo Medina, los dos viejos. No heredaron eso. Y esos sinvergüenzas se dedican a ser ladrones. Y Danilo es el principal ladrón, el dueño del panorama, la cabeza que falta del pulpo, ese Danilo Medina. Entonces, gente mediocre, digo, gobernándonos a nosotros y venía a hacer con el país lo que le daba la gana. No, Dios tenía que meterle su piña a ellos, de a cuarenta cada uno. No, como dice este niño, ese vico el diablo. ¿Cómo es? Doctor Fadul, doctor Fadul. Se vico el diablo, señores, y eso. El vico de Bre Medina, dice. Siendo vico, mire todo lo que miraba. Sí. El expresidente Medina miraba mucho el dinero y se le pegaba inmediatamente. Yo quiero saber, dama, ¿qué es lo que va a decir que era presidente del Senado, de la Cámara de Diputados? El señorcito Camacho, de la Barba Blanca, que un día dijo que tenía en cuenta de banco tres mil millones, aparte de un viaje de propiedades. ¿Y qué va a decir Ñequito, que nada más tiene una mano, que ese ladrón estaba en migración y se robó más de mil millones? Yo quiero saber qué van a decir ese padre delincuente cuando ya en un par de días lo llevemos preso. Yo quiero que ese padre padezca en vergüenza. Yo quiero saber lo que está pasando ahora mismo, porque hay tanta gente involucrada en esto. Y Jerry Berenice dijo, vienen todos ahora que estamos comenzando. Exacto, en estos líos de corrupción en la República Dominicana, que ahora mismo yo quiero saber qué estará pensando nuestro ex pelotero de Grandes Ligas. Ay, dama, sí, abre ahí un chin de ese. ¿Qué estará pensando él ahora? ¿Qué necesidad tenía Samy Sosa de... ¿Qué es lo que es eso? ¿De ponerse a hacer negocios con estos corruptos? Cuando todo el mundo decía que esta gente se estaban cogiendo el dinero del pueblo, que tenían todo el dinero del pueblo, ¿por qué Samy Sosa tuvo que ponerse a negociar con estas personas? Ahora dicen que Samy Sosa está hasta el cuello. O sea, se metió en un lío y se metió porque quiso. Está feo él. Porque no había necesidad. No. De que él se pusiera a negociar con estos corruptos. Además de que Samy Sosa tenía que tener bien en claro que este dinero con el cual él iba a negociar con esas personas era un dinero que no les pertenecía, que era el dinero de esos niños que estaban muriendo por falta de comida, de alimento, que estaban muriendo por falta de medicina. Esos ancianos que morían de hambre, que no tenían techo. Que yo miraba en las redes sociales, que estos muchachos que hacían transmisión en YouTube y en Facebook y en Instagram subían a estos viejitos que lo que tenían era dos hojas de lata en el techo. Cuando llovía se les mojaban todos los cartones. Ese dinero de esas personas que podían tener viviendas dignas, que tenían que tener una cama donde reposar, donde descansar por las noches, no lo tenían. Y ese dinero que Samy Sosa estaba invirtiendo para ganar más, era para ganar, para coger el dinero que él sabía de dónde venía. Entonces Samy Sosa era un hombre, fue un muchacho humilde, fue un muchacho que no tenía nada, que tuvo todas las carencias del mundo. Y hoy por hoy tiene tantos millones que no lo conoce. ¿Por qué ponerse a negociar con el dinero del pueblo? ¿Por qué? ¿Para qué? Dicen que en Guatemala y unos cuantos países de Centro y Sudamérica tienen negocio en contubernio con la Alesi. Y que la Alesi, ese ladrón, sacó cientos y miles de millones del país de nosotros y de que están en Guatemala guardados. Que yo espero que ese dinero venga para atrás. Hoy Samy está feo. Tiene también, él plantó un negocio por allá, dicen en lo que se está hablando ahí, por Panamá, con el Alesi y el negocio de Samy. O sea, que Samy sabía, lo que usted explica, que él era entramado, era que así ese ladrón, hermano de Daniel. ¿Usted me entiende? Samy Sosa va a coger fundas por eso. Imaginándose uno de que ese señor tenía tantas empresas sin empleado. Sí. Me imagino que sin un costa físico, una oficina donde viene y nada de eso. Y yo me imagino que Samy Sosa sabía todo eso. Pero claro. Que eran empresas para... Usted era Samy Sosa en Gispeta, en los videos que han pasado ahí, haciendo campaña y pedía cuatro años más para Danilo en el 2016-2020. Bueno, los cuatro años más que le esperan a él, yo creo que van a ser en una de estos hoteles de lujo que van a ser en la República Dominicana, porque para meter preso a tanta gente, porque son demasiados, yo creo que van a tener que hacerle especialmente a ellos cárceles nuevas para que ellos puedan tenerlo preso ahí. Bueno, como se está haciendo la cárcel de la Victoria grande ahora y moderna. Ahí caben. Sí, ellos caben, les dan un de esos a ellos ahí. Algunos que lo manden para allá, para 15 de Asua. A mí me gustaría que la leen si lo mandaran para 15 de Asua. Y que salga un video que él está ahí. ¿Para qué coja leña de la dura? Seguramente que no. Seguramente que eso no va a pasar. Porque de todas maneras, tú sabes que en la República Dominicana... Señores, opinen, opinen, opinen en el programa. En la República Dominicana, entonces se respetan los estatus, aunque las personas estén presas. ¿Tú me entiendes? Claro, sí, sí. Porque si le quitan la mayoría del dinero a él, lo van a dejar con seguro, con algo. Sí. El dinero que es lo que el pueblo espera de que se le quite todo ese dinero que no le pertenece. Tenemos por aquí... Tengo ansia de ver a Danilo Medina sentado en el banquillo de los acusados. Danilo Pascasio que dice, muchas gracias por su felicitación. DJ fuerte contigo, dice... ¡Hey, DJ fuerte, mi hermano! Y Rita, DJ, qué bueno que estás con nosotros. Sí, estamos de la luna a jueves, DJ, de nueve a diez de la noche, del lunes a jueves, DJ fuerte. Así que estamos ya con usted conectado y usted por lo menos comparte el show ahí con nuestra gente en su Facebook. Y inscríbase también, DJ, se puede inscribir al canal de YouTube de nosotros. Suscribirse. Señor, DJ fuerte, mi saludo, hermano. Liliana Ventura y Fausto Ventura también están activos. Buenas noches, bienvenidos. Ramón López, Marta Suárez. Sí. También activo con nosotros. Qué bueno, Miguel. Pregúntamele a Marta, ¿cómo está Santiago? Sí. Porque el Fernando Rosa, que ahora llegó allá a la capital después que está preso. Señor, que tiene mucho pelo él. Y ese señor ha salido como con venta de enfermedades ahora. Claro, ahora sí, ahora están todos enfermos con diabetes, hipertensión, que los niños no duerman si no están con ellos, pero no lo pensaron antes. Usted sabe que dicen que de Santiago hay muchos comunicadores que viven pero bonito por medio de Fernando Rosa. Bueno. Que Fernando dice que lo acomodó a ellos. El que lo hizo lo va a ayudar. Tenemos por aquí también a José Collado, dice que va a pasar con Danilo Medina, esperemos en Dios. Y lo que pase con Danilo Medina es lo que está esperando el pueblo. Claro. Que también lo llamen para que él rinda cuenta. A eso lo vamos a llevar como de último para poder amarrar a todo el paquete que tenemos en línea. Le vamos a llevar de último, venga, que usted es el cago. Tanto lo que yo me supongo que está pasando con el expresidente que debe estar muy tenso, muy nervioso y que su entorno, llámese su esposa, sus tías, sus familiares cercanos y los que conviven con él, no deben de perder de vista al expresidente Danilo Medina. Porque él justificó el que ese ex funcionario de él se haya quitado la vida diciendo que limpiaba su honor con eso. Entonces, como él sabe que está bien en lo dado, puede ser, porque veo, fuera de cualquier otra cosa, el expresidente Danilo Medina está deprimido. Está deprimido y eso no es que él puso esa carita cuando él hizo la intervención pasada en el velorio. No fue que él puso esa carita, es que actualmente esa es la que él tiene. Lamentablemente, los problemas que él tiene y los que van a llegar llevan a cualquiera, señores, a pensar de que tiene que buscarle otra vía y otra solución a su vida antes de enfrentar lo que se le viene encima. Entonces, a la esposa de Danilo Medina debe ella de estar siempre atenta al expresidente porque no lo queremos muerto, lo queremos vivo. Queremos que él vaya a la justicia, queremos que él hable y que él le ofrezca al pueblo, al país, un perdón, una disculpa por el mal manejo de la cosa pública. Eso es lo que queremos. No queremos que ningún funcionario muera. Yo sé que hay muchísimos dominicanos que dicen que sí, está bien que se mueran todos. No, no, no. Realmente, si mueren, entonces no van a pagar por lo que hicieron. Lo bueno es que se le quite todo lo que tiene y que se vayan a la cárcel, el lugar donde nadie quiere ir y mucho menos una persona que esté tan arriba, tan arriba como estaban estos funcionarios y que al final vayan a caer en el hoyo en la cárcel. Ustedes le daban un refrán viejo que dice, mientras más alto vuela, más duele la cárcel. Más duele tu golpe. Así le pasó a Danilo. Cayó estrayado, fue como una gonábana. Cris Fernández, bienvenido. El Bozo Valdés Rodríguez y Pascual Flores están activos con nosotros. Gracias, bienvenido. Esto dice Tony Roma. Esto es buen comienzo para acabar con la corrupción de los políticos. Por supuesto que sí. Arely C. Marcos, mi amor, bienvenida como siempre. Gracias por tu apoyo. Ana Ovalles. Ana, gracias por el apoyo, por estar con nosotros en esta transmisión. Clara Bonelli, también activa. Muchísimas gracias. Arely C. Marcos dice, están muy guapos como siempre. Bendiciones para ti. Ay, gracias. Ay, extrañaba tu piropo, ya Arely. Muchísimas gracias. Marisol Colón, también activa. Tony Roma dice, Danilo sabía todo lo que pasaba en el país. Su hermano tenía su oficina en el palacio. Al ladito de él. Claro que él sabía todo. Pero vaca, ¿y quién se atrevía a hacer nada? Él tiene que hacerse el toco. Si no era, si no era en consentimiento con Danilo Medina. ¿Quién? Nadie. Nadie decía nada si no era que Danilo ordenaba. Dice Ramón López, y me gusta también este comentario. Yo no sé cuál fue el principio de Kimberly, la ministra de la juventud que acaba de renunciar. Pero, el final creo conocerlo, la cárcel. Exacto. Ramón dijo lo que es. Denise Encarnación Activa. Buenas noches, cariño. Bienvenida. Máximo Pérez también, bienvenido. César Faña y Milagro, Milagro, están activos con nosotros. Gracias. Tito Rey Rosario y Alberto Cabrera, también activos. Vamos a leer solamente algunos de los comentarios y hacemos una pausa. Entramos en un poquito de información y entonces retornamos, porque sí le vamos a dar lectura y lo vamos a saludar a todos. Pero lo vamos a ir haciendo así porque hay muchas personas que han escrito hasta el momento y se nos juntaron todas. Este Tito Rey Rosario y Alberto Cabrera, también activos. Tito Rey dice, placer saludar a mi amigo y hermano Roland Rol. Un abrazo. Ah, gracias. Mi hermano, mi amor, bienvenido. Bienvenido también Tito. Creo que es la primera vez que lo vemos por aquí. Eni Fernández dice. Tito, ¿qué dice? Es Tito Rey Rosario. Oh, Tito Rey Rosario. Ok, gracias hermano. Eni Fernández dice, bueno, por lo menos el niño no comió robado. ¿Eh? Que por lo menos el niño no comió robado. Me imagino que del comentario. Ok. Ah, sí, 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 sí. También activo, bienvenido. Es Unilda Jiménez, también activa. Qué bueno, mi amor. Yudelis Gómez, también. Amado Bordier. Tito Rey Rosario dice. El Viquiano Dañino, mi hermana. Está bueno. Sí, 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 sí. Inda Valdez, también activa. Giovanni Encarnación, gracias amores. Marta Suárez dice, buenas noches. Están muy durísimos hoy. Gracias. Hay que recargamos la batería este fin de semana. Gracias. También activo. Terminamos hasta ahora con Luis Germán que dice, buenas noches mis apreciados. Buenas noches mi amor, bienvenido. Y Epifanio Rodríguez Núñez que también está activo con nosotros. Ramón López dice, vamos a cuidarnos usando el término supuestamente, supuesta y alegadamente. Giovanni Mendoza mi amor también está con nosotros. Bienvenida. Y Ana Rodríguez y hasta ahí. Lo dejamos y vamos nosotros a continuar con el desarrollo de las informaciones que tenemos. Roland Rol, si quieres abordar algo más acerca del caso de la República Dominicana. Bueno, quiero. Si no entramos en parándula. Sí, quiero decirle que un ejemplo, el secretario de salud que apresaron por allá en Infantino, La Piña, que eso está por allá en la región entre Cotuí y La Vega, eso está en el medio por ahí. Y ese señor, yo me río porque el juez le preguntó a él que si él no hubiera visto el video de cuando él lo apresaron, que estaba en pijama y eso. Y él dijo, usted sabe, señor juez, que me hablaron del video aquí, yo detenido, pero yo no lo he visto todavía, qué sé yo cuándo. Sí, que no tiene idea ni quién lo firmó, ni quién, porque no ha dicho usted. Usted sabe que no es fácil no hacerse famoso en esas condiciones. Sí, entonces, pero vamos a ver qué para el señorcito. El señorcito trabajó realmente desde el año 2012 hasta el 16. O sea, en estos cuatro años yo no estaba ahí, tú me entiendes. Entonces, incluso él le preguntó, el juez le preguntó a Pagán, el segundo hombre después de Alecía Pagán, señor de la barbita, el señor, el secretario de salud de esa época. Y ahí le preguntaron, entonces usted no, usted no se daba cuenta de lo que pasaba. Imagínese usted, yo, por ejemplo, hice remodelaciones como en cinco, o sea, visité unos cincuenta y pico de hospitales para remodelarlo en las camas, en las áreas de cirugía y esto y el otro. Pero realmente él quiso decir en la intervención de él, de que él hacía eso, ahí lo mandaban, pero que entonces la ley, si era químico, grababa los millones de esos hospitales que trabajaban ahí. Oye, ¿cómo era? O sea, que si una doña quería una peluca, Lesslie se la buscaba porque tiene una fábrica de peluca. Si el gobierno del estado decía que iba a comprar peluca para donarla o para venderla a bajo costo, por ejemplo, a la persona que tiene cáncer. Esa es que inmediatamente él se inventaba una fábrica, una compañía y ya él le... Que aunque no hubiera peluca, él la ponía que tiene una compañía de peluca. Así es, este hombre tiene una inteligencia, son súper adoptados, tienen maestría, dos grados y todos los grados altos para poder obtener el dinero ajeno. Todo lo tiene la familia del presidente Medina. Yo no había visto en mi vida, en los años que tengo, personas tan perversas como esas. No las había visto y creo que ni muchas de las personas que nos están mirando y de los dominicanos, yo creo que muchos no lo han visto y ya no vamos a volver a ver personas tan inhumanas como estas personas del presidente Medina. Y el expresidente Medina no se quedaba atrás. Es un hombre insensible ante el dolor ajeno que a él lo único que le importaba era enriquecer a sus familiares. Tenía él un familiar, un jovencito que tenía, estaba dentro de los 18 a 20 años, que estaba ganando un sueldo de 120 mil pesos. A ver, ¿en qué va a gastar este niño que es un mantenido que prácticamente es un mayor? Muchachito. 120 mil pesos mensuales. Señor, pero perdónalo porque yo creo que el único que lo puede perdonar eres tú. Sí. Bueno, vamos a dejarle ya el trabajo al juez que tiene este caso, José Alejandro Vargas, que me imagino que debe de estar en esos momentos con un peso, una carga. No, 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 ese señor, mira. Pero creo que está haciendo un gran trabajo. Y tú sabes que el juez está chistoso. Y el pueblo dominicano se lo va a agradecer. Igual que hay que felicitar también a Jenny Berenice por el trabajo. Qué arduo. Bueno, ya se quitó la falda y se puso los pantalones apretados. Sí, señor. Esa es santiaguera, ¿oíste? Así es. Me encantó cuando ella le dijo a uno de los abogados, no te preocupes que nosotros somos de Santiago y no conocemos a uno de los abogados de la defensa. Sí, le quise decir, ¿sabas de cuál pata cogeaba? Sí, claro, claro. O sea, que se conocen, saben lo que hay. No, es una dura, más dura. Y mi gente, el COVID, el COVID-19 continúa en sus buenas, aunque este fin de semana, para ser presidenta el sábado, pues en la República Dominicana no murió nadie del COVID. Esa es una buena noticia. Ah, mira, qué bien. No tengo la información detallada del día de hoy, pero por lo menos, si el sábado no murió nadie o no, esa información, si murió alguien, no llegó esa información a nadie. Pero al parecer, esa es una noticia muy buena de que el COVID haya pasado por lo menos un día que no muriera alguien en la República Dominicana. Quiero adiós si la gente se esté cuidando un poco más y para que eviten el contagio y este fin de año, pues lo pasen en familia, contento y alegre y sin pérdidas familiares y sin personas que estén enfermas y contagiados del COVID-19. Eso me dio a mí mucha alegría, escucharlo el sábado cuando vi, dijo, wow, qué bueno, ojalá y la República Dominicana continúe de esa manera porque esas son las noticias que queremos dar y que queremos enterarnos nosotros de qué está sucediendo en la República Dominicana. Entre tanto, aquí en California, otra vez hay confinamiento, mi gente, están ya los bares, restaurantes y muchísimos otros negocios, pues, los cerraron porque hay un aumento muy alto con el COVID-19. Así que las personas tienen que estar confinadas en sus casas, lo que es muy parecido al toque de queda en la República Dominicana. Así están las cosas por ahí con el COVID-19. Mi gente, parece que fuera ayer, ya el día 9 de este mes, hoy estamos a 7, ya el día 9 cumple Jenny Rivera, 8 años de su trágica muerte. Los años se van bien rápido, se van volando. Yo recuerdo que eso fue algo que pasó y lo recuerdo como si fuera ayer y ya esta artista mexicana, pues, va a cumplir 8 años ya de su trágica muerte. Bueno, Rita, aquí dice, buenas noches, mis hermanos, saludos cordiales para todos ustedes. Le deseo muchas felicidades y éxito en su proyecto. Dice aquí, Ana Badías. ¿Usted está aquí en Ana Badías? Amiga suya. ¿Quién será? ¿Usted se acuerda a la joven que le cantó una cuanta canción a usted allá en un centro médico en San Francisco? Que ya era compositora. Ella está saludándola a usted con cariño y caché. Muchos saludos. Déjame un saludo chévere a ella. Qué buena. Miledis. Estamos de lunes a jueves. Haciendo esta transmisión, una hora, 40 minutos. Más o menos es lo que hacemos. A veces empezamos un poquito tarde, pero generalmente aquí estamos. Y allá en la República Dominicana es aquí a las 9, allá es a las 10. Es de lunes a jueves, mi familia, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Ahí está Roland Roll con sabor y Grita López, llevándole todos los pormenores a ustedes y toda la actualidad de lo que está pasando en el mundo. Gracias, gracias y comparte el show, miledis. Ahí, compártelo en Facebook con tu gente e inscríbete a YouTube. Tú le das a suscribirte y ahí ya tú estás en la plataforma de nosotros directamente. Y comparte el show en Facebook. Y hablando este del COVID, que se me olvidó comentarles también que el exalcalde de la ciudad aquí de Nueva York, Giuliani, pues tiene, está contagiado con el COVID-19. Giuliani, también el abogado. Bueno, pero es que ese viejito andaba. No, que no se cuida. No, no, no. Donde quiera, presentaron muchísimas imágenes de él en actividades. Oye. Ninguna de esas actividades. Él estuvo distante de la gente. Sí. Y mucho menos usando máscara. O sea, él sigue como los pasos del presidente Donald Trump y no se cuidó, se contagió. Sí. Pero está estable. El COVID no lo está maltratando. Ok. Se está cuidando. Tú sabes que los médicos que tiene de cabecera están haciendo todo lo posible porque el COVID no le pegue muy fuerte. Así es que esperamos que el exalcalde, pues, se recupere pronto y que eso no pase de un susto el COVID-19 en él. Hay un, hay un rapero Roland Roll también, que es borico, que quiero comentar porque me da mucha alegría. Sí. Que él es rapero, un cantante rapero bodico. ¿Cómo se llama él? Él se llama PJ Sinsuela. Ok. Este muchacho, este, dejó, estuvo, cuando inició la pandemia, estuvo haciendo videos y cosas en las redes sociales y al final dijo, este, yo soy médico de profesión. Ey. Y la gente me necesita y dejó todo esto y como él es médico, entonces se dedicó y ahora mismo, en la actualidad, está trabajando. En un hospital, en Puerto Rico, atendiendo a la gente específicamente de COVID-19. Bueno, mira qué lindo eso, sí. Así es. Sí. Y el señor lo cuida, este muchacho, por el físico que tiene de rapero y cosas. Cuando yo vi esa noticia, lo último en mi vida que yo me imaginaba es que este muchacho era médico de profesión. Para mí era como se da en los casos dominicanos, que la mayoría de los muchachos raperos salen de barrios y que no se preparan. Así es, para que tú veas. Y se dedican a la música. En el caso de este muchacho, él se preparó, pero se preparó, se graduó, dejó la medicina y cogió. Entonces, el arte se dedicó al artitaje, como digo yo, y ahora entendió que debía de volver para atrás y darle un nuevo giro a su vida. Dicho sea de paso, él dijo que después que pase todo eso, todo esto va a retomar otra vez su carrera de artista. Y así esperamos que Dios los siga bendiciendo y los cuida muchísimo en este nuevo trabajo. Bueno, yo en otro orden quiero darle saludito a Mariela Tolentino desde Boston, que está con nosotros en sintonía siempre. Y quiero hacer algo que me tiene, me concierne a mí. Yo quiero dar el pésame a toda mi familia por la pérdida de una prima mía querida, una muchacha buena, no porque era mi familia. Lucía, Lucía Almonte, apenas tiene tres días, tres días, cuatro días, me parece que falleció. Y allá en San Francisco de Macorís, ella estuvo aquí en Estados Unidos viviendo por muchos años. La cogió una enfermedad que es el cáncer, que acaba con todo el mundo. La familia la trajo para acá, la internaron por buen tiempo en los hospitales. Se mejoró bastante, después de eso ella duró unos tres o cuatro años más. Y volvió y le cayó. Y ya Dios se la llevó. Y quiero darle pésame a toda mi familia y especialmente a sus hermanos. Darcia, Martín, Máximo, Yaneri, Xiomara y su madre Mercedes, que hoy están pasando por esa pena. Así que paz al alma de mi prima Lucía Almonte y conformidad para toda mi familia, porque somos muchos. Y todos sentimos en el momento la muerte de esa prima. Así que ese es mi sentir desde aquí para todos ustedes. Así es. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están acompañando en la transmisión. Tenemos a Giovanni Mendoza que dice, buenas noches y muchas bendiciones. Bueno, Giovanni entró tarde, la ayuda de Giovanni, ¿eh? No, ella entró y ahora es que saludó. Ok. Francisco Santiago también activo con nosotros. Hubo Arturo Urbaez y Johnny Peralta también activo. Bolívington Chalas y Felipe Pérez también están activos con nosotros. Gracias, mi gente. Giovanni Peralta dice, saludos, buenas noches, buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Winston Otañez también activo. Luis Germán dice, y que retorne todo el dinero robado. Eso queremos todos los dominicanos. Winston Otañez dice, Roland, saludos. Te envía saludos. Ah, gracias, gracias. Henry Fernández y Greg Pitcher. Winston Otañez. Me gustaría saber si es un conocido, mi amigo y mi hermano, Winton. Qué bueno que nos encontró desde allá, desde Cotuillo. ¿Oye? Ajá. Sí. Qué bueno. Creo que ese es mi hermano, Winton. Bienvenido, bienvenido. Winton, comparte el show, hermano mío. Y ya tú sabes, tú sabes que yo soy tuyo. Bueno, que yo le prometí a Winton. ¿Usted sabía? ¿Qué cosa? Que cuando usted y yo vayamos a la República, no sé en qué época vamos, me quiero pasar un día a la casa de él. Que la vamos a pasar bien, oye. ¿Usted conoce a Cotuillo, Cotuillo? Cotuillo. ¿Dónde canta la guinea? Yo pasé por allá. Ah, pues yo la voy a llevar a usted a comer guinea para allá. Oye. ¿Qué usted cree? ¿Le gustaría? Sí. Ah, ok. Sí. William Silmedio y Valcárcel Mundial están con nosotros. Gracias por acompañarnos. Cecilia Sánchez también. Ana Badía también. Juan Parra. Juan Parra. Yo creo que Juan Parra debe ser de la Ciénaga. De la Ciénaga, me imagino. Juan Parra, bendiciones y bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Alexandra Rosario también activa. Ana dice, buenas noches. Ana Badía dice, buenas noches. Mi hermano, saludos cordiales para todos ustedes. Te deseo mucha felicidad y éxito en tu proyecto. Creo que tú lo leíste ahorita. Sí, claro. Felipe Ventura también activo. Ramón Abreu. César Jiménez. Victoria Ortega. Araceli Custodio. Agustín Catui. Henry Rivero. Señor. Señora, compartan el show, por favor. Compartan el show, señores. Nathanael Santana dice, muchas bendiciones y saludos. Y Johnny Cabrera también activo con nosotros. Lo dejamos hasta el momento. Ok. Hasta ahí. Y vamos a continuar con las informaciones. No sé qué tiempo nos queda. Roland Rol. Sí, nos quedan unos. Nos quedan 10 minutos realmente. Sí, sí. Entonces, vamos a continuar nosotros aquí con parte de las informaciones que tenemos. Roland Rol, estuve mirando. Tú sabes que se usa mucho, sobre todo. Sí. Nuestra gente dominicana, los jóvenes sobre todo, inyectarse o ponerse vitamina B12. Sí. ¿Verdad que sí? Lo usan mucho. Pero déjenme decirle, mi gente, que hay que tener esto. Nosotros no debemos, los doctores siempre dicen que nosotros, los pacientes, no debemos automedicarnos. Sí. Y lo confirmo una vez más. Yo soy de la persona que yo no me automedico mucho. Y a veces la persona me dice, se lo agradezco, porque son personas que se preocupan por la salud de uno. Sobre todo con mi mamá, que la gente me dice, mira, dale esto, dale aquello, cómprale acá, cómprale allá. Yo a todo el mundo le digo, ay, sí, sí, lo voy a hacer, sí, lo haré. Pero soy muy cuidadosa con eso, porque este asunto de usted, automedicarse a veces es muy riesgoso. Muy riesgoso, claro. Y Ronan Roll, en México, un artista que se llamaba Jerry de Mora. Sí. Y un artista mexicano, este señor murió la semana pasada. Ok. Precisamente porque se inyectaba esta vitamina, tanto él como la escoja. Ay, bendito sea Dios. Le daban esta vitamina B12, y él empezó con dolor en las piernas y en los glúteos. Sí. Y fue el doctor, fue al hospital en varias ocasiones, y lo mandaron para la casa. La segunda vez que fue al hospital, pues este señor, era un artista bien joven y hermoso. Ok. Murió. Oigo que el hijo, que tiene un hijo adolescente, pues va a demandar el hospital, porque no hicieron los cuidados necesarios a su padre. Y él dice que por esa situación, su padre murió. A lo que voy fue, este, que incluso fue nominado a un Latin Grammy. Ok. El año pasado, es un artista famoso de México. Bueno, si está en un Latin Grammy, es porque es un duro. Muy bueno, muy bueno. Y este muchacho, este, se puso a inyectarse esta vitamina. Y miren, señores, lo que pasó. Generalmente, los jóvenes que van a los gimnasios, pretenden estar inyectándose todas estas diabluras, supuestamente medicina. Incluso, cuando uno está en el gimnasio, se aparecen estas vendedoras a querer venderle a uno todos esos productos que ellos venden. Señora, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque usted no sabe lo que a usted le está vendiendo. Es un vendedor que vive de eso. Porque quiere vender su producto. Así es que pónganle cuidado a eso. Y no estén consumiendo todo lo que el vendedor, este, te dice. Para que sepa. Que va a fortalecer aquí, que te va a hacer bien aquí, que va a bajar la barriga acá. Y que en par de días. No, y hay gente de esos que te dicen todo eso, Rita. Y ellos están gordos. Ellos están gordos. Yo no entiendo eso. Generalmente, la gente que vende productos para adelgazar. Mírenlo ustedes. Ellos dicen, ah, es que yo no llevo la rutina, que yo esto, yo lo otro. O sea, este, primero fíjense en esas cosas. Si la persona que le está vendiendo a usted el producto, ay, pero le está vendiendo una crema para rejuvenecer, para que usted tenga la piel dócil, bonita, para que, este, tenga una piel de porcelana. Y usted le ve, y usted le ve la piel a la persona que se lo está vendiendo, que no le caben más cosas. Ajá, hay un problema, hay un problema. Si usted compra, entonces, el malo es usted, porque usted está mirando el ejemplo. Esa persona que le está vendiendo a usted, está el peor quizá que usted. Claro. En la peor condición. Entonces, cuidado con eso, mi gente. Quería comentarle esto desde la semana pasada, pero como nosotros no tuvimos el live, dije, esta información debo, este, debo de darla porque hay mucha gente de las muestras que acostumbran a automedicarse y, sobre todo, a estar inyectándose, sobre todo, esta vitamina B12. Así es. Miren eso ahí abajo. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Te lo conocí ese? ¿Quién es? Tony Bravo. Tony Bravo. Sí. Entonces, señor, yo quiero decirle a todos ustedes que realmente nuestro país, yo me siento, me siento contento ahora, porque por lo menos tenemos un presidente, un presidente que vive pendiente a las cosas que están pasando en el país. Y para ese país nosotros ha de sentarnos. ¿Saben por qué? Porque Luis Abinader, yo digo que es un presidente que llegó ahí a organizar ese país y que no llegó a robar. Porque dinero tiene él que le sobra, pero pues mucho. Entonces, incluso el dinero que él gana como presidente, él lo dona todos los meses a instituciones del país. Entonces, aquí indica eso, que por ese lado yo me siento un poquito más seguro. Sin embargo, por ahí andan unos videos del señor Danilo Medina, de cuando él decía que el que robaba no le gustaba ni que lo miraran, no le gustaba que lo tildaran de ladrón. Pero señor, ¿y usted ahora qué usted va a decir? Si ahora usted se convirtió en el gánster número uno de nuestro país, ¿qué usted va a hacer, presidentico Danilo Medina? Ese presidente que usted se dedicó con su hermano a preparar una mafia allá para destruir ese país. Y lo que me duele, los chipis que eran la gente que no gobernaban a nosotros. Como yo lo repito, para los que no entraron ahorita, los chipis de la gente que no gobernaban a nosotros. Pues yo digo, bueno, pero a nosotros no gobernaban los Bermúdez, los Pelleranos de la capital, los González Cuesta. Fueran gente que tenían nombre y se dedicaron a ser más ricos de la cuenta, que también está mal, si un rico llega ahí a robar. Pero estos pobres diablos gobernando una nación y haciendo de esa nación lo que le daba la gana. Que Alessi Medina, lo que era un simple balbero allá en Los Minas, incluso la balbería no era de él. Él era un alquilado, un empleado, una silla, tenía esa sinvergüenza hace siete, ocho años. Y mire hoy quién es esa sinvergüenza. Uno de los hombres más ricos del Caribe, del Caribe. Bueno, yo me voy en otro tema, me voy, sigo emparándola, porque quiero comentar también acerca de un comunicador nuestro que reside aquí en Nueva York y que está trabajando en una empresa muy, muy famosa de comunicaciones aquí en los Estados Unidos que es Brea Frank. Brea Frank vino de la República Dominicana a trabajar aquí con Francisca Lachapel en un programa que iban a poner que se llamaba La Bella y el Duro. Ok. Creo que era así que se llamaba La Bella y el Duro, que no funcionó. Entonces el programa no funcionó, pero entonces a Brea, a Francisca la dejaron trabajando en Despierta América. Ahí ha dado buenos resultados. Sí, porque Francisca en el radio no la pegó, porque ella era muy floja. Entonces en el radio, pues el programa no cuajó, ellos no cuajaron. No. De todas maneras, se quedó en la cadena trabajando a Brea Frank, pero me dicen que el programa que tiene con Chino Aguacate está muy flojo de audiencia. Y ya. Supuesta y alegadamente está muy flojo. Supuesta y alegadamente están flojos de audiencia y aquí esta gente con audiencia no entran en cuenta. No. Como la República Dominicana, que si el programa se ve o no se ve, eso no le importa a nadie. Aquí, si los programas no tienen audiencia, pues tienden a desaparecer. Pero yo estoy confiada de que ellos quizás puedan levantar este programa porque no quisiera que Brea Frank... A ellos les hace falta un par de gente más ahí adentro, sí. En este programa. Sí, aparte de Chino Aguacate y Bocachula, que Bocachula es un muchacho que siempre lo han tenido desde Luis Jiménez, Brasilón. Y ahora está ahí en ese elenco. Pero Bocachula hace un trabajo ahí más o menos, regularcito. Pero a ese espacio le hace falta otro o dos personas más que tengan chispas, porque la gente por lo menos se ubique con ellos. Porque supuestamente el programa de Brea Frank en la mañana está muy flujo. Sí, así dicen. Pero vamos a esperar que ellos puedan sacar el programa a flote. Claro. Que tienen que hacer una producción nueva, que la hagan. Y no quisiera que Brea Frank alcance en ese proyecto. La verdad que Brea Frank es muy bueno. Quizás la producción está fallando porque no es Brea Frank quien produce ese programa. Y a lo mejor por ahí viene la cosa. Generalmente los programas fracasan por la producción. Entonces, si la producción no está buena, pues la gente definitivamente no te ve, no te escucha. Ojalá ellos puedan sacar a flote ese programa porque Brea Frank tiene y reúne todas las condiciones para poder mantener el público atento a lo que ellos están diciendo. No sé qué está pasando ahí. Así es. Bueno, señor, un saludito ahí a un amigo que acabó de entrar. Se llama Johnny Cabrera. Él, donde nos está haciendo nuestra cortesía o cortesía de él de entrar a nuestro a nuestro espacio y le agradecemos que por primera vez Johnny Cabrera dice buenas noches. Entró donde nosotros. Bienvenido, Johnny. Johnny, estamos siempre de lunes a jueves de nueve a diez de la noche. Ya tú eres de nosotros. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube Rita y Roland TV. Te suscríbete, dale a la campanita y ya tú estás en el club. Y en el Facebook lo puedes compartir, ¿verdad que sí? Exacto. Usted no se pone bravo, ¿verdad que no? Para nada. Ah, ok. Sí. Veía a una artista que en su tiempo yo fui, yo admiraba mucho su trabajo porque es una defensora musicalmente de las mujeres, de las artistas femeninas, sobre todo en el merengue. Sí. Y estoy hablando de Belkis Concepción, la misma artista que le realizaran a Belkis, que le mandamos nosotros un saludo muy especial porque es una persona muy, muy agradable. Yo lo había compartido con ella y compartí hace un tiempo y ella me cayó súper bien, compartimos una noche bastante entretenida y es una muy, muy bella persona. Ella estuvo hablando de que ella todavía cree en las orquestas femeninas y que ella toda la vida ha trabajado con mujeres y dentro del merengue y que ella pide a las personas también que le den apoyo porque los grupos que Belkis crea son muy buenos. Excelente. Son súper, súper, súper buenos. Entonces, ella dice que... Bueno, la mayoría de cantantes que después... Femenina. Sí, femenina. Mayormente entre ella, Miriam Cruz, por ahí para adelante. Sí. Pasaron por Belkis Concepción. Eso voy a ir diciendo, Rolador, que el nombre de las chicas del CAN era de ella. Sí. Pero que Wilfrido Vargas, en un momento en donde ella enfermó y estuvo paralizada por mucho tiempo, no sé si tú supiste eso. En ese momento, pues, Wilfrido Vargas, en ese momento de debilidad de ella, pues, cogió el nombre de las chicas del CAN porque al parecer ella dice que él pensaba, como ella estaba inmóvil, él quizá pensó, como mucha gente, de que ella no iba a parar. Sí, porque ella estuvo enferma en su juventud por allá ella, sí. Entonces, yo pensaba que realmente... Belkis Concepción. Yo pensaba que las chicas del CAN todo el tiempo eran de Wilfrido, el nombre. No, porque él se cogió el nombre, el nombre era de ella originalmente. Era de ella, exactamente. Ella comentó eso y me sorprendió porque Wilfrido Vargas es un hombre muy creativo. Eso fue por allá, por los 70, ¿tú sabéis? Sí, Wilfrido Vargas es un hombre muy creativo. Deligente, Wilfrido. Entonces, yo creo que no había necesidad de que él le diera ese golpe bajo. A Belkis Concepción lo que debió fue apoyarla en su enfermedad y no traicionarla de esa manera. Incluso dice ella que el ruso que ella tenía en ese entonces ni siquiera llamaban para preguntar por ella porque Wilfrido Vargas las dividió y cogió una parte de las artistas de ella y entonces formó el grupo de las chicas del CAN. Es un buen trabajo y algo muy feo, pero ella dice que no le guarda rencor y que ya esos tiempos pasaron, que son amigos, que se frecuentan y todo eso. Pero lo que sí es hoy por hoy es que ella tiene su grupo femenino de merengue y ella está pidiendo que la apoyen. Incluso en la República Dominicana ahora van a escoger grupos para ponerlos a tocar y ojalá y a ella la escojan también porque ella dice que su grupo está compuesto por artistas femeninas dominicanas y colombianas. Entonces ella tiene una mezcla. Sí, porque Belkis los últimos diez años ella ha estado viviendo en Colombia. Mire, déjame dar un saludito aquí a un nuevo integrante que entró a esta plataforma, el señor Tito Rey Rosario. Dice que estamos haciendo un programa fabuloso y ya usted sabe. Gracias, Tito, por entrar, hermano mío, a nuestro espacio. Comparte el show, Tito, en tu Facebook y y puede entrar a YouTube, que también el programa es Rita y Roland TV en YouTube, en Facebook también Rita y Roland TV y en YouTube te puedes suscribir a nuestro canal, hermano Tito. También vamos a saludar al señor Cookie Romano, Cookie Romano también dice saludo muchachos. Excelente programa. Ay, qué bueno. Gracias, hermano, hermano Romano. Cookie Romano, excelente. Gracias, hermano, por entrar a nuestro show. Puede compartir en tu Facebook para que así nos hagamos un poquito más grandecito. Y quiero decirle que estamos de lunes a jueves a partir de las nueve de la noche. Aquí hablando la actualidad, todo lo que pasa. También ustedes pueden opinar, hablarnos de cualquier tema y lo interactuamos. Ustedes lo escriben y hablamos entre todos aquí. Dice Tito Rey, te manda el teléfono para que cuando termine el programa. Dice muy interesante. Ella es excelente. Saludos y bendiciones. Yanira Reyes también aquí va con nosotros. Te dice Tito Rey, que te quiere mucho. Claro, mi cariño para él también. Sí, claro. Nathanael Santana dice estoy para servirle y compartir todos ustedes. Usted sabía que Tito Rey es cantante. Todos los de ustedes, bendiciones y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Nathanael. Tito Rey es cantante. Ay, qué bueno. Canta bueno. Se canta bueno, sí. Incluso su compañera que él tenía antes. Ella también es cantante. Ya yo no sé si están todavía juntos. Pero yo sé que él es buen cantante y ella también canta muy bonito. Y ella es de mi pueblo, de San Francisco de Macorís. Por ahí yo conocí a Tito Rey. Ok. Pero él es un caballero extraordinario. Saludos para ti, hermano. Bueno, tenemos ya, si nos vamos. Sí, nos vamos ya. Vamos a hablar algo para mañana. Sí. Pero vamos a saludar a Agustina Catuí, que está con nosotros. Henry Rivero también. Arelis Custodio. Victoria Ortega. Oscar Jiménez. Yo creo que ahí Ramón Abreu. Y creo que ahí estuvimos. Luis Felipe. Búsquese ahí. Y mire lo que dice Natanael. Búsquelo ahí para que usted vea. Que dice Natanael. Sí. Ah, me gusta. De corazón lo compartiré. En todos, excelente. Muchísimas gracias, corazón. Gracias por tu apoyo. Así es. Gracias, Natanael. Pero mañana te esperamos, Natanael, a las 9 de la noche. De 9 a 10. De lunes a jueves. No se lo olvide. Que aquí estamos nosotros. Así es. Con Pico y Morroco, todo de la comunicación. Roland Roach, Rita López. Le traemos todos los pormenores a todos ustedes. De farándula, de política. Que si a Donatrón le hace la que una espinilla, nosotros la averiguamos y se la comentamos. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy lunes. Esperamos que mañana, a las 9 de la noche de aquí de los Estados Unidos, 10 de la noche de la República Dominicana, nos acompañe. Realmente que nos sentimos muy bien por todas las personas nuevas que entraron hoy al live que no habíamos visto. Esperamos que nos sigan acompañando. Bueno, yo mañana estaré aquí a las 9 de la noche, si Dios me lo permite, sentado aquí en la misma silla. Al lado aquí de mi rubia, espectacular y buena moza y bella y una buena comunicadora. Y ahora narró la frase famosa aquí, porque donde quiera que va la gente... Oiga, para allá de Virginia, me han tirado gente, óigame. La gente me dice, bella dama, ¿cómo está usted, bella dama? Ya yo estoy famosa con este título, pero la ron. Pero que no es mentira. Oiga, bella dama, yo vi un grupo de gente y cuando me le acerqué, bella dama, ¿cómo está usted? Sí, no, yo me reí cuando usted me contó ese título, eso es de cariño y que no es mentira, que es una bella dama y una buena comunicadora. Así que, señores, buenas noches, que duerman bien y mañana a partir de las 9 de la noche estaré aquí sentado, como le dije ahorita a la misma silla. Bueno, el saludito de Sammy, se lo cogí apretado, pero no estoy en los proyectos que Sammy tiene ahora, con el problema del país de nosotros. Así es, antes de irnos, antes de irnos, que nos estamos yendo, William Ramos, que no lo vi por aquí, pero él siempre ve el programa. ¡Qué William Ramos, mi hermano! Lo ve transmitido, William, mi amor, no pudimos, Rola Roli y yo, estar ayer. Sí, estuvimos. En tu live, I'm sorry, I'm sorry. Sí. Esperamos que el próximo domingo podamos acompañarte. Tú sabes que el live que tú haces, Rola, y a mí nos gusta. ¡Claro! Disfruto. Pero ayer, en verdad, en verdad, que no pudimos verlo. Y cuando entré a las 10 de la noche, creo que eran las 10 y 10, pues ya el live había terminado. Tú sabes que te queremos, que te deseamos todo lo mejor. Tu live está cada día creciendo más con muchas personas. Así es. Sé que anoche también te fue bien, nuestras bendiciones para ti, y que el Señor te continúe usando, y que cada día más, pues siga prosperando. Así es que muchísimas bendiciones, querido, y el domingo, Dios mediante, te acompañaremos. Estaremos ahí, William Ramos, para ti el próximo domingo, ya tú sabes. ¡Checarado! Así que, mi gente, abrazo de oso para todos. Hasta mañana, felices sueños, cuídense mucho. A partir de las 9 es mañana. ¡Gracias! Gracias.